Novísima para ti Y ahora, nombre de nombre Este es para ti mi amor Solo para ti, amor, amor Buen abuelo Este es la catarata, compañero Para ti cataratas El Agustino Ay, venar, venar, venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que siempre en el cielo Que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita que era Triste y solita La tendré que abandonar Ay, venar, venar, venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que siempre en el cielo Ay, amor Ay, amor ¿Sabes cuánta pena siente en mi alma? Amor, amor Me grita Para ti con amor Somos la Novísima El orgullo El orgullo El orgullo del Agustino Que será la vida de Iván Lázaro Ay, venar, 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 venar Ay, venar, venar, venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que siempre en el cielo La casita que era Triste y solita La tendré que abandonar Ay, venar, venar, venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apetece La casita que era Triste y solita Triste y solita La tendré que abandonar Ay, venar, venar, venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apetece Rico Para los mayordomos 2019 Que contaron a la Santísima Virgen del Carmen Para Hugo Villodas Freddy Ramos Y después también tra Villodas Y toda la familia Villodas Agradecen a este público maravilloso Por su presencia Y ahora Dale Y con la mano para arriba En todo el mundo Dale, dale Nobisima, nobisima, nobisima Nobisima, nobisima Oye, mira, 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 mira Eh, eh, eh Mira como baila Mira como goza Mira como baila Tu cabalía como goza Mira como baila Mira como goza Mira como baila Como baila como goza Suavecito Redondito Suavecito Suavecito y redondito Suavecito Redondito Suavecito Suavecito y redondito Buenas noches chicos Para mi gente linda De las cataratas Adelante chicos Bienvenidos Bienvenidas Queremos agradecer de manera muy especial a los mayordomos De la Santísima Virgen del Carmen Para Hugo Villodas, Freddy Ramos Y la señora Mirta Villodas Y toda la familia Villodas Agradecidos a todos por su presencia maravillosa Esperando que se diviertan de lo lindo Y ahora Amor, amor Para la familia García Savera La gente de Campo Grande La gente de Santa Rita El barrio Monteverde Para Hugo García, William García José García, Erle García ¡Oye! ¡Ey! 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 Para mi tía, Oli Casalera ¡Montero! La prima de amor en mi alma Brotará de mi corazón Sé que fue un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo esperando, esperando algún día Que sea tu castigo de mi devoción Todo lo que hiciste lo tienes en lógica ¿Qué sea tu castigo de mi amor? ¡Ey! 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 ¡Combro! Solo lágrimas brotan en mi alma y en mi corazón ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? ¡Amor! ¡Somos la noixima! ¡Ojo! ¡Hey! 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 ¡Ojo! La prima de amor en mi alma brotará de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida, uno más de tu colección Yo sigo esperándome, quedando algún día, te siento el castigo de mi devoción Todo lo que hiciste no tiene sentido, detrás tu castigo y condena de amor Lágrimas y amor en mi alma ¡Somos la noixima! ¡Para ti, gente de las cataratas! ¡Víjate Carmen! ¡Celón! Yo sigo pensándome, verás todos los días de ser tu castigo de mi devoción Todo lo que hiciste no tiene sentido, detrás tu castigo y condena de amor Lágrimas y amor enviando el mar Las cataratas